Y así como Mariana le trajo un triunfo tan importante al ciclismo colombiano, lo mismo ocurrió con el equipo continental EPMUNE y su victoria en Brasil. El antioqueño Juan Pablo Suárez exhibió su título en el Tour de Río de Janeiro y ratificó que es una de las cartas fuertes del equipo para competencias nacionales e internacionales. El ciclismo colombiano no para de recoger triunfos fuera de las fronteras. Por tercera ocasión se realizó el Tour de Río en Brasil. Los colombianos del equipo EPMUNE participaron por primera vez en esta carrera ciclística y lograron ocupar los cuatro primeros lugares de la carrera. El campeón fue Juan Pablo Suárez. Sí, es un resultado muy bueno porque se ven los frutos del entrenamiento y en este momento pues acabamos de correr la Vuelta a Colombia que también nos ayudó mucho a llegar a una gran forma a Brasil y todavía quedan muchos compromisos y ojalá pues podamos brindarle más triunfos al equipo. El año anterior el equipo EPMUNE había participado en dos carreras tradicionales en Brasil, el Tour de Santa Catarina y en el Tour de Gravataí. En ambas los corredores paisas habían logrado el primer lugar. Jaime Castañeda ya había logrado ser campeón en el Tour de Gravataí y en el Tour de Río de Janeiro ocupó el segundo lugar. Pues prácticamente era muy montañoso como decir aquí en Colombia. Tres días montañosos y dos días más bien planos. Muy corta pues para lo que siempre se hacen aquí que es como Vuelta a Colombia, Clásico de Racing, que son 15 días. Allá nada más fueron cinco días pero muy exigentes. En Río compitieron seis corredores y se ubicaron en los primeros diez lugares. Una cifra que muestra un gran nivel del equipo y sirve para sumar en el ranking UCI pues el Tour de Río de Janeiro es la carrera que más puntos ofrece. En dos semanas el equipo viajará a Estados Unidos y luego estará en México.